Oestein. Oestein, ¿me puedes explicar qué mierda hacemos mirando cómo se limpia los zapatos? Bueno, no me quisiste acompañar a Flores, por lo menos déjame seguirlo a él. ¿Pero por qué te hace la cabeza con todo esto? Si sabes que en el conventillo hablamos todos con todo. Córdoba, esperemos a ver qué hace y vemos qué hacemos. Que sepas que lo hago por ti, ¿eh? Porque esto me parece indigno. Tú sabes de memoria que esos dos no tienen nada. Coño, vamos para casa, lo que pasa es que está afectado por la llegada de ese niño. Vamos, venga. ¿Te parece? Claro. Sí, puede ser. No sé, me parece una locura todo esto, la verdad. Oestein, que tenía razón, que no estés loco. Lo siento mucho, ¿eh? De verdad, de corazón.